No, 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 ahí no. Te cedo mi puesto. Mamá, ¿y ese sitio donde vamos a ir, cómo es? La masía de Tía Remedios. Me mandaban allí todos los veranos cuando pequeña, que andaba un poco pachucha. Era preciosa, con una huerta enorme. Los naranjos llegaban hasta el mar. ¡Qué fenómeno! Con razón dice papá que eres un desastre. Perdona, no quería decir eso. Mira, Bárbara, me gustaría que pudiéramos hablar de todo con naturalidad, que no andemos con secretos ni tapujos. Vamos a hacer un pacto. A partir de ahora, tú me cuentas todas las cosas que te preocupen. Tus problemas, yo te cuento los míos. ¿Y lo arreglamos entre las dos? Como los tres mosqueteros, uno para todos y todos para uno. Exacto, solo que dos en vez de tres. Si fuera verdad, pero luego sales con que son cosas de personas mayores y que no me meta en lo que no me importa. Palabra que no. Vale, de acuerdo. Pues empieza a desembuchar. ¿Qué ha pasado entre papá y tú? ¿Eh, mamá? ¿Lo ves? Ya empieza. No, no. Sí te lo voy a contar. Ay, qué suerte la mía. Siempre pillada entre la espada y la pared. Bueno, pues verás. Tu padre no lo ve. Ay, qué suerte la mía. Ay, qué suerte la mía. Ay, qué suerte la mía.